Bienvenida al party Que esta noche nos vamos a divertir Da-da-da-tale Así que nos vamos a salivar Bienvenida al chale Ya la tienes que cumplir Y otra vez como no pare Que esta noche le vamos a subir A un tic-tac-tac-tac Dale, levanta la mano Luego para abajo Luego suelo Luego Moviendo los hombros Dale para abajo Diciendo que no Da-da-da-dai Dica-tac-tac-tac Esta noche nos vamos a pararnos Que la musiquita estoy de mi To' también Esta vez nos vamos a estar full Ponte videíto pa' quedar muy cool Dale Movimiento de cadera para abajo Que esta vez formamos todito el relajo Así que prepárate Kie Cell Y atajo Que hasta no escucha como es Que suena el bajo Bienvenida al party Que esta noche nos vamos a divertir Da-da-da-da-le Así que nos vamos a livaler Bienvenida de chale De las dinas que cumplirá y otra vez como no pare Esta noche nos vamos a subir a un tic-tac-tic-tac Dale, levanta la mano, luego para abajo, luego súbelo Luego, luego, moviendo los hombros, dale para abajo, diciendo que no Aquí no para las fiestas hasta que bailemos Y demostremos el talento que tenemos Así que moviendo, derrachemos fuego No pierdas tiempo pa' que logres Una demente, las ideas de mi mente del estreno excelente Y de repente, las ideas locas salen de mi mente Bienvenida de chale Que esta noche nos vamos a divertir Da-da-da-talente Así que nos vamos a livaler Bienvenida de chale De las dinas que cumplir una y otra vez como no pare Que esta noche nos vamos a subir a un tic-tac-tic-tac Dale, levanta la mano, luego para abajo, luego súbelo Luego, luego, moviendo los hombros, dale para abajo, diciendo que no Dale, levanta la mano, luego para abajo, luego súbelo Luego, luego, moviendo los hombros, dale para abajo, diciendo que no Chau Yo, hasta vean el 주ulo fuerte J-Rat-Rat, come on, come on Da-di-d-d-d-d-d-d-dale, dale, 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 dale Diego, 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 Leo, listen Yeah, yeah Dando Gracias por ver el video.